Ah, ese hombre cuando viene bailando porque viene lleno de información, compaí. Viene ahí saltando y todo, nunca salta. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Panabá qué tal, Panabá? Buenas noches. Panabá. Compañero. Hermano, bienvenido. Extiendo un abrazo aquí hasta allá, hermano. Igual. ¿Verdad? ¿Todo bien? Claro, profesor. Excelente. Un poquito los pingüinos asomados por ahí, pero está bien. Oye, esa chica no se queda quieta. Esto. Oh, yeah, baby. Esos lindos. Dios. No te da un toque sexy. Los labios, los labios. Esas gafas, esas gafas. Hola, bebé. Ya que conmigo no sirve el labio. Digo, ¿contigo? Es que mi belleza es extrema. Te amo, mi amor. Ay. Mi corazón está temblando en micrófono. Sí. Te veo una cosita ahí también. ¿Qué es el piso? Ah, acá atrás, tostante. Estamos contentos y emocionados. Muy contentos. Porque ya nombramos a la secretaria para el inventario para comprar todas las cosas que hacen falta en el tercer piso. Estamos contentos, señor Marquito. Muy contentos. Ajá. El tercer piso se viste de gala hoy. Ajá. Porque definitivamente Cash ha salido más en la promo de La Mega que en la promo de La Mega. Me siento muy contento, brother. Si no era aquí, yo era en La Mega, brother. Así que te felicito. Saliste más que Exploction. Digo, digo, digo. No, pero Exploction está ahí. No salió. Ah, chifieron a Compad Explo. Pero por... Tienes que ser porque se parece a Kike. Que a los patates. Saludos a mi hermano. Exploction, saludos. Pero ve acá, estoy matando a una secretaria. Ella es nueva. Es nueva. Limpió todo, compadre. No, porque en casa otra vez encontró unos pantijados. Encontró unas uñas por ahí tiradas. Encontró... Pero ella lo estaba riendo. ¿Y cómo mata a Cucarachita? Ella ya no estaba, ¿no? Todavía no estaba. Ah, entonces estamos bien. Bien, entonces vamos para la salsa. De una vez salsa. Ay, guaca. Se quieren salir del plato. Sí, quieren ir caminando. Son como unas manos, unas uñas. Oye, huele a la patita de pollo. Oye, huele a la patita de pollo. Oye, por Dios. Sabes que había jatado tanto, pero a la menos no es así, ¿ah? Mira, yo no he cenado. Ajá. Así es que... Eso no cae en mano. Nuestra compañera Rosemary, guárdame ese platito ahí, que ya Ashley nos dijo que lo cocinaste. Exacto, qué bueno. Sabemos que tú cocinas muy bien, very good. Mentira. Es que, ¿qué te digo, Adrián? Buen picadillo de pajarito. Venga. La salsita. Sí, bufe. Preparada, señora, las pantuflas rosadas con orejas de conejo, paparrurro. Ay, ya no, las pantuflas, tan buenas esas pantuflas, ¿ah? Las pantuflas de picarón. El picarón. Emérito. ¿Qué? Bueno, paparrurro, una pregunta la voy a hacer a todos ustedes. ¿Qué? Como buen panameño que soy, lleno de defectos. Ajá. Y virtudes, mi amor. Sí, sí, pero lo que pasa es que cuando yo desconozco al 100% de un tema específico, me gusta preguntar. Ajá, adelante. Así también el amigo televidente, contesta vía Twitter, qué sé yo. Oye, la terminal de transporte no es privada. Claro, ¿cómo no va a ser privada para parar? Ah, Ricardo, Pati, ¿te sorpiso? Claro, eso es privado. Entonces yo me pregunto. ¿Qué? ¿Qué hace la ATT? Marcando, haciendo señalizaciones en la terminal. ¿A dónde? Allá en Santiago. No puede ser. Ah, ya. En Santiago. En Santiago. Eso no le corresponde al mob. Claro que sí. Oye, pero ¿qué hace la ATT? No hay que investigar. Hay que investigar eso allá. ¿Quién pagó la pintura? Eso fue lo que me comentaron. Así es que por favor, vamos, vamos. Va a respeto allá. Ahora paparrurro. ¿Qué? Por lo visto, cambiando el tema ya de las señalizaciones, oye lo de Wackett va tomando nuevos giros. Mira lo va tomando. Va tomando buenos giros. Bueno, este tema de Wackett que todo el mundo lo conoce, los nuevos giros que va tomando, ya no solo por lo de que está pasando acá en Panamá, sino ahora con una historia de terror. ¡Vamos! ¡Haya la olvida! Esa más gara asusta. Más respeto. Con una historia de terror que anda rondando por allá por Guatemala. ¿De quién está detrás de todo lo que pasó por allá? Mira detrás. Oye. Abrazado del palo. ¡Ay, goloso! ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Por cierto, no sé por qué esto me trae a colación, brother paparrurro. A colación. Una buena colación. Lo del tuit de Alfredo Mota. Que después de ver tanto odio, rencillas y demás. Imagínate que Alfredo Mota está pensando en irse de Panamá, paparrurro. ¡Ah! Alfredo Mota es una persona muy positiva, es una persona muy, la verdad es que motivadora. Pero es que imagínate, si él está así, ¿cómo estaremos el resto? Paparrurro. Mira eso. Insultos, envidia, resentimiento, división. No vamos por buen camino. Varios los que tristemente hemos empezado a pensar, ¿a dónde mudarnos, compadre? Bueno, por los lados de la prensa, paparrurro, ¿por qué andan diciendo algo de un hueco de 18 millones? ¡Ay, ni ese hueco! Ashley, vamos, tú eres más que eso, Ashley. Mentira. Oye, estoy hablando de un hueco de 18 millones. Imagínate que dicen... ¿Qué? Que eso tiene a la rancia oligarquía que se los lleva a la que los trajo. Se los lleva a la que los trajo. Bueno. Se los lleva a la que los trajo. Oye, mira la boquita patacón. Qué lindo, ¿eh? Esta boquita patacón. Patacón el que me dé un almuerzo en la vereda. Ay, te vas a quedar esperando. Ay, te vas a quedar esperando. A nosotros también nos invitó. A todo perdido. Oye el cuento de alguien grande. Créanme que se me cuenta hoy que es grande. ¡Al hombre o puto! No, 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 no. Dígale que no a esa altura. O es muy grande o él es muy pequeño. Ay, pero no se metan con mi producer. Él tenía 16 años ahí. No se metan con mi producer. Eso es un showback. Estaba acabado de salir a la escuela. Recién graduado. Bueno de alguien grande que me comenta. ¿Quién te comenta? ¿Quién te comenta? Que renunciará de la AMP. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Porque parece que el tipo ni disimulaba del billetón que se estaba metiendo. ¿Eso qué es? Disimulando, estaba disimulando. ¿Estaba disimulando? Sí. ¿Y eso qué? ¿Disimulando el estómago? Metiendo. ¿Metiendo? Ah, ya metí. Es una persona que te da ahí adentro. Pero eso lo hace cualquiera, papá, ¿por qué haces eso? Eso es mentira. Adrián, respeta a tus compañeros. Y el que lo lleva a la casa, imagínate. Bueno, pues. Pero vas a ser pirata hoy. Hoy te bajas bien. Y declara. Escaldado. Oye, muchachos. ¿Cómo les voy a decir esto, brother? Dígalo. El cuento que luego de terminar el juego de Panamá con México. Mira el cuento. Cuando se acabó el partido, muchachos. Ajá. Yo no sé si usted no... Estábamos trabajando. Estábamos aquí metiéndonos. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, la gente en vez de cantar a la selección. Mira. Mira los cantos. Lo que cantaban es que vuelva el loco, que ya no aguantan al tortugón. En serio. Si no me creen, chequen. Vamos a ver. ¡Abajo barrera! ¡Viva Marginali! ¡Viva Marginali! ¡Viva Marginali! ¡Viva Marginali! Martín Ali regresa Martín Ali Viste a Camacho tapado la bandera Camacho era el que tenía el Elfo Camacho era la plaza Sésamo Camacho era Elfo ¡A lo profundo! ¡No, no, no, no! ¡Víganle que no hace disfraz! De todas maneras sabe que es el Camacho Este Camacho se la sabe ¡Bárbaro! Completa Camacho ¡Buena! ¡Qué fuerte! Ahora, pero ven acá muchachos ¿Qué fue lo que le dio al precio? Le dio feíto Le dio feíto cuando le preguntaron Por las constituyentes ¡Chequea hermanito! ¡Chequea ahí! Buenas tardes señor presidente Para conocer si ya han decidido Convocar a una constituyente Como se había prometido No, es que me llama mucho la atención Que estamos en... Con el caso de la constituyente Nosotros... Ustedes han visto lo que ha tomado Poner orden este país en la parte judicial Y es más, las únicas situaciones Que se ven como de diferencia Entre panameños Son aquellos que están Rindiendo cuentas a la justicia Y en vez de defenderse En los tribunales Se defienden en su medio de comunicación Atacando políticamente al gobierno Lo que tienen que hacer Es defenderse en los tribunales Y aclarar que fue lo que pasó Y enfrentar la justicia Ey, pero ve acá Yo no sé si el señor productor Porque ahí se cortó una partecita Que para mi criterio Era la mejor parte Sí, eso es correcto Para mí también, Titi Cuando vino la parte De que como que Dando a entender Como que todos son unos brutitos De que voy a tener que Como que no entienden nada Voy a tener que llevarme A todos los periodistas En el helicóptero Para que le llegue Y allá dentro del helicóptero Me preguntan todo Y acá afuera me preguntan Lo que yo quiero que me pregunten Pero también me llamó la atención En esa parte que habla O sea, dice como que Como si tuviera que ver Con la justicia Como si él tuviese Qué barbaridad Me explico Me queda raro Y lo peor de todo Que se está acabando el tiempo Exacto No, pero de él De él, no tuyo Ahora no puedes quedar ahí si quieres Pero es que mi tiempo sigue Porque yo estoy contento Porque llegó mi indiesito Fabio Llegó Felipe Ahí está Felipe Ahí está Felipe Y eres bien vivo Porque hiciste que votaran a Soto Ajá Lo sé Pobre Soto Y con razón Hay unas botas por ahí Un esquino Y ahí están las botas Las medias tienen limos Vamos Adriacito Venga Venga Hace mi indiesito favorito Que no tiene pesca Cambiate Hace mi indiesito favorito